¡Nada! Nada, nada, ya no me digas nada, comprobé mi sospecha, te di con mis ojos salir de esa casa Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada Nada, ya no me digas nada, que por más que me jures, te encuentro tan falso que no siento nada No, ya no creo que lo doy, no creo que lo doy, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, ya no creo en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor Nada, ya no me importa nada, me da miedo el momento de verme desnuda contigo en la cama Nada, nada, ya no me digas nada, al negar la evidencia consigues tan solo que aumente mis rabias Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada Nada, nada, ya no me digas nada, ya no me digas nada, que por más que me jures, te encuentro tan falso que no siento nada No, ya no creo en el honor, pero tiene el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, ya no creo en el amor, no, ya no creo en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, ya no creo en el amor, no, ya no creo en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor No, no ¡Gracias!